El libro de la Lidería Proyección 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 O los fuerzan a hablar. Entonces nos parece que hay una mirada de la justicia, como diría Raúl Sol, racista, en la cual se aplican códigos judiciales de distintas formas dependiendo de la etnia y el color de piel. Directamente así lo planteamos nosotros. Y por eso planteamos que hay una mirada racista frente a un hecho. Me parece que más allá de que sea anecdótico lo que pasa con el Peñi Antiyazka, que por Facebook hace ese escrito. En Facebook todos tenemos Facebook, o Grappard tenemos Facebook. Yo tengo Facebook, no me niego de que tengo Facebook. Y podemos hablar muchas veces por Facebook. Pero sin embargo Mapuche tiene el error tal vez de decir algo. Y 300 policías se querían contra él y le ponen Ley de Seguridad Interior del Estado. Una persona que finalmente es Facebook. Entonces eso a nosotros nos parece que simboliza un poco la debilidad de parte del Estado, de comprender la temática Mapuche, pero también la mirada abiertamente racista frente a un mismo hecho. Si fuera por eso, el día 11 de septiembre estaría preso. O la mitad de las redes sociales estarían presos todos los días, si fuera por escribir cosas, más allá de que sea cierto o no. Entonces, es una pena ver a cuando uno ve el video del Peñi que está siendo detenido y finalmente diciendo, sí, me arrepiento, ¿cierto? Pero diciendo que esto es finalmente para un poco visibilizar el tema de la justicia. Entonces, frente a este escenario es que nosotros como Comunidad de Historia Mapuche respondemos como, ocupando el concepto de un gran chano, pero mal utilizado, como un intelectual y orgánico, en la cual nos sentimos parte de un movimiento. No estamos lejos de un movimiento. No estamos ni sobre, ni bajo, ni al lado, sino que es parte de lo mismo porque mucha de nuestra gente son de comunidades o tenemos familiares que están en el movimiento, sencillamente porque somos parte también del movimiento político. Y por lo tanto, como Comunidad de Historia Mapuche, nuestro objetivo siempre es ir debatiendo ideas. No solo vender libros, también debatir ideas y llevar a la práctica algunas cuestiones que nosotros consideramos importantes. Y una es lo que planteamos como la autogestión editorial. Hemos publicado dos libros. El primer libro con autores de nuestra comunidad donde salen principalmente sus primeros trabajos. Este segundo libro que publicamos en enero que se llama Violencias Coloniales y parece que el título cae bastante acertadamente en este año. Porque efectivamente estamos sufriendo una violencia colonial en la cual la asumimos como una violencia en la larga duración de la historia chilena en relación con los pueblos originarios la cual se ha ido reactorizando de distintas maneras. Particularmente el racismo como categoría a análisis. Acá Claudio maneja mucho mejor porque trabaja más eso. En la cual nosotros vemos que el colonialismo se va regenerando a medida que va cambiando los procesos sociales, los procesos históricos. Entonces efectivamente cuando uno plantea y dice ¿hay racismo frente a los mapuches? Algunos dirán que no. Pero cuando damos estos ejemplos con poco lo de la justicia que estamos hablando o este Peñi de Facebook que se le ocurre decir lo que planteó y todo lo que se le viene encima es que el racismo es una categoría analítica. No podemos entender el Centroamérica, no se puede comprender, bueno hay un hermano de Brasil que puede hablar de eso, Brasil sin el racismo. Es decir, una categoría de análisis que en Chile a veces cuesta como incorporarla porque partimos del hecho de que no somos racistas, izquierda a derecha no somos racistas. Pero el punto es que el racismo también hace una construcción social y hace una construcción hecha por seres humanos también se va a ir regenerando a medida que va avanzando estos procesos sociales. Entonces ya no es el mismo racismo del siglo XX. Hoy día no te dicen indio, flojo, borracho, ¿cierto? Pero si te dicen terroristas, de tal. Y hay una respuesta frente a eso de maneras distintas. Un poco lo que decíamos. Y es clave en eso cuando uno dice un hecho de violencia al sur del río Bío Bío es tomado de una forma, pero un hecho de violencia al norte del río Bío Bío es tomado de otra forma. Para un caso puede ser de protesta como puede ser la quema de maquinaria de los subpantaristas, me acuerdo, de Codelco en El Teniente por parte de la protesta social. Pero esos mismos buses en el sur de la Araucanía es terrorismo, ¿cierto? Y es un hecho de violencia magnizada. Entonces ahí, frente a hechos puntuales se le dan componentes o categorías distintas. Y ahí es donde uno habla de esto de la ideología del colonialismo finalmente. En la cual, no solamente que los mapuches viven una subordinación económica o social, sino que también hay una subordinación cultural. Pareciera que Burgo, y particularmente Burgo ha sido una demostración de eso, de cuando aparece el 81 de diciembre haciendo un brindis con la policía en Pidima y hace un salud por la paz. ¿Qué entiende por la paz? La paz del hombre blanco. Eso es lo que uno podría plantear en categoría, así como de ponerla, la paz del blanco. Es decir, está diciéndole vamos... Porque desde la mirada de Mapuche yo lo que vi fue un general de ejército haciendo un saludo por la ocupación. O sea, de aquí para adelante vamos a ir a ocupar de nuevo este territorio. Y eso es lo que uno ha visto a partir del Año Nuevo. Una política de criminalización. Pero además de criminalización, una continuidad de una manera de entender la cuestión Mapuche desde la coerción. Desde la coerción del Estado chileno, en la cual... es una manera simple finalmente y fácil de no entender que primero la demanda Mapuche no es justa porque sea justa, es justa porque está dentro de las categorías de los derechos humanos, que es la autodeterminación, porque busca revertir finalmente una vulneración que se ha hecho de parte del Estado chileno en su historia. La política hacia los pueblos originarios del Estado chileno ha sido hasta, tal vez hasta el 93 con la ley indígena de la asimilación. El intento de que los Mapuche finalmente activan totalmente la cultura chilena y se comporten como buenos chilenos. Pero cuando se comportan como buenos chilenos no les gusta porque... porque de distintas... por distintas razones. Entonces, hay un objetivo de asimilación y la política de la ley indígena si bien es distinta a la del 93, finalmente a partir del mismo modelo neoliberal que fue depurando o destruyendo esa misma ley que era de protección. Finalmente la CONADI o la ley indígena ha sido parte también de esta idea del multiculturalismo en la cual ha servido más como herramienta nuevamente de asimilación que más que de defensa o de empoderamiento para las sociedades indígenas para su libertad. Entonces, ya 25 años con lo que yo voy cerrando la palabra Peñi es que a 25 años de neoliberalismo y de transición democrática es que uno puede puede como hacer un estudio también y puede también efectivamente ya evaluar el neoliberalismo como tal. Y efectivamente dicen que la salida a esto es el multiculturalismo y el multiculturalismo te pueden reconocer aspectos multiculturales. Nos pueden llenar la Araucanía de Chache Mamú, nos pueden poner los baños en Mapungú, nos pueden poner los letreros de los buses también en Mapungú, pero eso no nos revierte la vulneración social que hemos sufrido, principalmente el tema de la pobreza. Las encuestas que hacen o las encuestas del Estado siguen poniendo que los pueblos originarios y el Mapuche es el más pobre entre los pobres. Y los lugares donde se produce la riqueza material de Chile, ya sea la forestal o otro, son finalmente las comunas más pobres, Cañete, Conturmo, con hombros de la octava región. Por lo tanto, el tema no pasa por el multiculturalismo, sino que tal vez pasa efectivamente por un aspecto de un buen vivir y una plurisnicidad en la cual uno tenga el derecho a decidir. Entonces alguna vez yo lo escuché a Fernando Villegas en Historia Anza 0 cuando estaba Ocampus Camán que le decía le decía a ustedes que quieren volver al pasado. Y Oscar, no somos a ir jugando a mi parecer en esa respuesta y el punto es que si quisiéramos volver al pasado ¿cuál es el problema? El punto es déjanos decidir si queremos volver al pasado o no queremos volver al pasado. Ese yo creo que es el punto en que hoy día el pueblo acuche creo, no se puede arrojar en hablar en nombre de un pueblo pero uno puede plantear que es la noción, el derecho a decidir. Pero más allá yo creo que tal vez que retomando un poco como lo de la comunidad historia nosotros hacemos es que retomando nuestro pasado también y decirle nosotros como comunidad recogimos nuestra experiencia primero de escritura para demostrar que somos más civilizados que otros sino porque queremos que es importante rescatar a la escritura de Manuel Manguiler pero también incluso cuando uno se va más atrás y rastea las cartas mapuches del siglo XIX pareciera que esta mirada que se nos ha hecho creer desde la historiografía tradicional de que el pueblo mapuche fuera netamente oral o como diría Villalobos personas mapuches del neolítico recolectores del neolítico es que más allá de demostrar que somos civilizados o no es que hay una invisibilización de nuestra historia y cuando uno encuentra las cartas de nuestro antiguo del siglo XIX se da cuenta primero que la escritura sí está mucho más presente que para mí no es señal de civilización lo vuelvo a decir sino que hay una tradición de escritura dentro del pueblo mapuche la cual Elibura Chihuahua lo plantea como tal como una parte del sustento de la cultura del pueblo mapuche pero además creo que cuando nosotros retomamos como cultura mapuche este pasado también es también que estamos de esa herramienta vamos a construir también un futuro distinto entonces aprendemos de nuestros riesgos no para copiar y pegar para el presente sino para debatir conversar y tal vez dar nuevos espacios para que haya que construir y en eso me parece que es parte del proyecto que tiene la comunidad de la historia mapuche la cual efectivamente coloca nuevas ideas de debate no tanto al mundo académico sino también a la sociedad al colocar algunas categorías de análisis y sobre todo que coloca finalmente a una ciudad que para los 90 nadie le importaba tal vez o sea los peñofos que venía de ahí que tocaba pan sí que es Temuco como tal vez uno de los centros más interesantes de pensamiento y de crítica hoy día en el Chile la transición cuando usted decía finalmente que no había que estar ni ahí con nada de repente aparece Temuco que no está dentro de las grandes primeras regiones como Cose qué sé yo y se mete con un pensamiento alternativo crítico y que yo creo que a lo largo de 25 años uno puede decir que está teniendo sustento para pensar para repensar otro tipo de sociedad en la cual finalmente vamos a compartir hasta que una bomba atómica destruya ambas sociedades pero por lo menos vamos a estar juntos hasta el resto de la vida se supone eso podría plantear yo diría que además de todo lo que señala Peña y Fernando hay una categoría que nosotros estamos problematizando un montón que tiene que ver con la idea de colonialismo como una cuestión que no termina pensamos que el proceso llamado por la historiografía chilena como pacificación de la araucanía no es un proceso que uno puede delimitar históricamente o temporalmente es decir uno puede hablar de la pacificación mediante decir comenzó en 1860 y terminó en 1880 no es posible delimitar esa historia sino que nosotros hablamos de una continuidad de un pasado que persiste de un pasado presente de un pasado que pareciese que no termina de alguna manera lo que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX pareciese ser una continuidad perversa que nos permite analizar a Burgos ¿no es cierto? y hacer un parangón con Sabede es problemática esta categoría colonial y pensarlo de esta manera porque de alguna manera uno puede pensar que efectivamente el colonialismo tiene dimensiones históricas que se van mutando por cierto el multiculturalismo neoliberal es una cosa particular nueva hace 20 años del colonialismo pero que de alguna manera persiste sobre todo la noción que señala Fernando con fuerza que tiene que ver con la idea de racismo que de alguna manera en Chile pareciese ser una noción que no está muy bien desarrollada pareciese que el racismo aparece recién cuando llegan migrantes colombianos dominicanos haistianos en Chile pareciese que cuando tenemos frente a alguien de piel negra efectivamente recién aparece el racismo nosotros decimos no que el racismo aparece con la constitución misma del Estado Nacional en Chile ni hablar en América Latina Argentina por ejemplo señalan que ellos descienden que ellos descienden de los barcos la identidad chilena por cierto es muy similar a eso no hay un blanqueamiento de lo criollo de lo popular el roto chileno por esencia es un sujeto no indio no negro popular empobrecido etcétera pero no indio y es tan no indio que es ese roto que vence al indio boliviano y al indio peruano ¿no es cierto? de alguna manera el roto chileno como configuración identitaria nacional problematiza ¿no es cierto? no solamente la posición mapuche racial sino también es interesante pensarla como los chilenos también están cruzados por el racismo hay un hay un cuento de un libro que prologa Fernando de Javier Milanca que se llama Champurre ¿no? el love de los sin love ¿no? es decir los que no tienen tierra ni siquiera en la uña ¿no? o quizás en la uña de tan champurre que a lo mejor lo único que tienen champurre es un concepto muy interesante mapuche que permite pensar yo voy a ir para allá pero lo voy a decir muy rápido después voy a volver a esto que permite pensar al sujeto mucho más complejo ¿no? más abigarrado más contradictorio ¿no? no un mapuche esencializado pero yo voy a ir para allá hay un cuento de Milanca que se llama we love some en español es mujer resplandeciente es muy interesante el texto y a propósito del nombre de la bajada del título de este conversatorio solidaridad chileno mapuche es que ya Fernando comentó la cuestión colonial y la cuestión racial ¿no? ahora veamos bueno ¿qué hacemos frente a esto? la problemática sobre ¿es posible una solidaridad chileno mapuche primero? yo creo que sí pero ¿cuál va a ser el contenido efectivo de esa solidaridad? en ese cuento Milanca señala un alamien ¿no es cierto? mapuche migrante que llega cerca del Cerro Blanco a vivir ahí se encuentra con muchas migrantes también colombianas sobre todo todas trabajadoras de casa particular por cierto el racismo no solamente define posiciones dentro de una estructura de poder sino también incluso define trabajo ¿no? lo que Peña Antileo ha definido como el trabajo racializado es decir quien ocupa lugares de servidumbre efectivos son personas que efectivamente también están racializadas en última el trabajo de servidumbre que se mantiene hasta el día de hoy que es el trabajo doméstico es ocupada casi siempre por mujeres que están racializadas un momento las mapuche un momento las peruanas hoy día incorporándose las colombianas ¿no? por lo tanto ¿cómo se encuentran estas mujeres colombianas y mapuche en el Cerro Blanco? y hay un turco intermedio en el cuento estoy contando el cuento de Milanca hay un turco intermedio que es muy racista pero que al mismo tiempo es muy patriarcal ¿no? le tira muchos besitos que se yo a las mujeres colombianas ¿no? la mapuche por cierto también se enoja frente a la afrenta que hace este turco a las mujeres colombianas y solidariza con ellas finalmente el cuento corto voy a contar el cuento al final del cuento me sentí mal también para que lo lean Javier Milanca editorial Pehuen la cosa es que las mujeres mapuche con las colombianas van secuestran al tipo a este turco le sacan la cresta y después lo dejan tirado por ahí ¿no? como una pequeña vendera ¿no es cierto? frente a la afrenta racial y patriarcal por otro lado y yo me preguntaba desde ahí ¿cómo es posible pensar efectivamente la solidaridad? ¿o qué hace falta ¿no es cierto? para que efectivamente exista la solidaridad yo siento que muchas veces la solidaridad con los mapuche simplemente se basa en una cuestión que es una lucha justa y que también están profundamente inferiorizados y empobrecidos por lo tanto siempre como un niño ¿no? cuando un niño le pegan uno como que solidariza con él porque simplemente es niño por lo tanto esa solidaridad yo siento que hay que darle contenido ¿no? es decir ¿cómo le damos contenido efectivo a esa solidaridad y por otro lado ¿cómo el movimiento mapuche y como se llama el movimiento Fernando el pensamiento mapuche generado en los 90 en los 80 en los 90 en el 2000 hasta el día de hoy también puede permitir pensar las problemáticas chilenas yo siento que esa sería la vuelta interesante tantos como las feministas nos han ayudado muchísimo para comprender el rol como hombres ¿no es cierto? como los mapuches pueden hacer comprender también el rol racial que juegan los chilenos en este conflicto entonces el racismo que es el problema que es el problema ¿no es cierto? el colonialismo tiene expresiones tanto en el caso mapuche que ya Fernando lo explica de manera digamos súper clara que se expresa tanto en el proceso de invasión colonial etcétera pero hasta el día de hoy con cuestiones tan ínfimas como la mujer racializada ¿no es cierto? el mapuche que al colocar algo en Facebook inmediatamente aparece el juicio racial ¿no es cierto? finalmente la justicia funciona racialmente o sea los temas mapuches no tenemos conocidos hay que preguntarse cómo el racismo ¿no es cierto? no solo constituye también parte y a propósito que esta reflexión la estamos haciendo mapuches y ahora sí a los chilenos cómo el racismo también constituye las vidas chilenas nosotros hablamos de las vidas mapuches y aquí me arriesgo una cosa que lo que está hoy día a la tarde que tiene que ver cómo el racismo también constituye las vidas chilenas yo me recordaba cuando a la neta le dijeron cara de nana de alguna manera la nana de alguna manera se sintetiza la condición racial el trabajo racializado y esa mujer que tiene ese fenotipo de alguna manera estaría muy cerca a parecerse a ese rol que tiene que ver con la empleada doméstica pero aún más cómo la pobreza y esta cuestión yo siento que hay que empezar a reflexionar no es solamente una cuestión económica y hay un poco de debate sobre todo con cierto marxismo cómo la pobreza la segregación la explotación no constituye simplemente cuestiones de tipo económico es decir alguien no es pobre simplemente es pobre yo vivo en Renca yo no vivo simplemente en Renca y soy renquino y me falta un transporte digno etcétera etcétera que es efectivo pero además la pobreza está racializada hay un estigma de la pobreza es decir en la movilidad urbana en la ciudad en particular de alguna manera cargamos con esos estigmas uno si va al parque Arauco uno si mete perdón si es alguien de la católica pero si uno cuando va a la católica a San Joaquín la incomodidad en el cuerpo al cargar una piel morena se siente por lo tanto ahí la pobreza y también la vestimenta por cierto en entrar a esa universidad no solamente una cuestión en clave económica sino es también en clave racial por lo tanto los mapuches estamos reflexionando cómo el colonialismo y el racismo generaron finalmente nuestra condición de inferioridad nuestra inferiorización histórica que se traduce también en deshumanización ahora la vuelta es decir bueno si existe solidaridad hay que dotarla de sentido simplemente porque son pobrecitos no hay una condición fundamental que tiene que ver con lo colonial y lo racial pero al mismo tiempo cómo esas categorías pueden permitir pensar también la configuración del problema chileno y ese es el salto que hay que dar efectivo no simplemente decir los mapuches están allá como un pobrecito sino que estos sujetos han logrado construir conocimientos que pueden permitir incluso pensar a los que siempre comillas fueron los que racializaron y aquí termino con esta idea y aquí vuelvo con la idea de champurria ¿no? ¿por qué no pensar? la silver bira que tiene un concepto muy interesante extraído desde la Aymara para pensar lo mestizo en Bolivia yo aquí lo noté no tengo idea si alguien sabe Aymara por favor me ayuda Chicxie Chicxie cómo esta categoría permite pensar lo mestizo ¿no es cierto? no bajo el blanqueamiento del siglo XX el mestizo el que le hablaba recién el roto chileno blanqueado sino el mestizo bigarrado manchado de negro manchado de indio manchado de homosexual ¿no? los mapuches también tenemos esa categoría ¿no? y justamente es el título del libro de Milanka champurria ¿no es cierto? muchas veces los champurriados se utilizó y aquí este es el debate interno se utilizó simplemente con una cuestión sanguínea ¿no? cuando uno no tenía mitad español y mitad mapuche hinché ¿no? o sea el champurriado ¿no? pero cómo ahora pensar los champurriados también como una posibilidad ¿no? y los champurriados también para los chilenos como una posibilidad mancharse en última mancharse como diría Chihuayla de esta morenidad ¿no? yo siento que es una invitación por lo tanto en última si existe una solidaridad esta solidaridad no solamente debe quedar en la lógica del inferior niño ¿no? sino que ese niño efectivamente tiene poder de habla y esa habla lo ha transformado en pensamiento en conocimiento incluso que hay categorías que pueden permitir incluso transformar cómo se piensa los chilenos frente a sus explotadores ¿no? yo siento que por lo tanto es importante la solidaridad eso es lo que hablábamos sin duda ahora cómo transformamos esa solidaridad en una cosa que tenga efectivamente contenido para un enemigo que nosotros sentimos común pero que aún hay que dotarlo de sentido que no es simplemente un sujeto explotador digamos así en abstracción sino también tiene concreciones por cierto raciales y también patriarcales por supuesto eso sería por nuestra parte ¿no? es cierto que ahora no sé cómo un aplauso es cierto